mis queridos amiguitos nuevamente venidos al canal de elita cocina bueno tenemos acá esto bien interesante estos son unas habichuelas largas como su nombre como lo estoy diciendo habichuelas largas en otras partes del mundo la llaman bigna con b pequeña realmente no encontré variedad de nombres es una habichuela que en varios países si es muy conocida mientras que en otros no porque estamos acostumbrados a la habichuela cortica esta habichuela larga acá en colombia se llama habichuela mantequilla es muy tierna muy suavecita dura bastantico pero ella tiene la tendencia a quemarse sola bien sea por el frío o por el calor a veces se pone así como quemadita pero eso no se puede utilizar así porque es muy frágil bueno esta habichuela mantequilla tiene infinidades de proteínas y de minerales pero muchas personas la están utilizando y la están preparando como se preparan los espárragos y por precisamente por ser tan tiernita tan riquita se puede partir así hacer unos unos partidos más o menos así y se pone a sofreír o asar en mantequilla para servir con carnes con pescados queda muy rica hoy la voy a preparar de dos maneras voy a preparar la mitad en la olla eléctrica en la olla rosera eléctrica la voy a preparar porque es una habichuela muy tiernita y la otra la voy a hacer así asadita manera espárragos solamente para mostrarles a ustedes porque en los platos elegantes se acostumbran a colar a colocar espárragos pero los espárragos a veces se suben de precio y o sea son muy costosas a veces cuando no están así en mucha oferta en cambio esta pues la podemos conseguir en los países donde se produce la podemos conseguir con mayor facilidad y la podemos organizar a manera espárragos se pueden servir así en ataditos en ataditos así queda muy rica entonces vamos a ver la preparación esta habichuela ya después de que está lavada y escurrida como tengo esta le puede usted colocar una liga un cordel para mantenerla atada vamos a quitar todas estas punticas y la vamos a aplicar aplicar pequeñita pueden ser vamos a dejar este corte de acá acá que es el más tierno para asarlos a diferencia de los espárragos que los espárragos dejamos con las puntas que son las más tiernas a estas no están las puntas le quitamos todas estas pesetas quemaditas las picamos para prepararlas en nuestra olla rosera pero de esta habichuela mantequilla vamos a conservar en la parte más tierna más central entonces vamos a cortar este pedacito así como por acá creo que es un tamaño bonito este atadito es el que vamos a reservar para hacerlo asado en mantequilla de acá sirve para unos 4 platos por ahí y el resto la vamos a cortar finalmente para prepararla se puede preparar con arroz sola con mazulca como queramos bueno ya la tenemos toda picada ahora entonces esta la voy a preparar en nuestra olla mágica en nuestra olla arrocera colocamos en nuestra olla arrocera como yo tengo varias ollas entonces voy a colocar esta pequeñita para dos personas colocó la mantequilla voy a colocar tomate y cebolla que ya lo tengo finamente picadito suficiente así vamos a dejar que se derrita bueno ya tengo lista acá la habichuela mantequilla esta es una habichuela mantequilla a la larga voy a agregarle una vez porque yo agrego de una vez todo dos cucharadas tres que me han salido cuatro cucharaditas la que sobra perfectamente la empaco y la llevo al congelador porque me sirve para otra comida y estas son las que luego para otra comida las voy a hacer o al vapor si al vapor o si no asaditas en mantequilla como se asan los espárragos eso puede ser para otra receta voy a dejar un ratito ahí luego tapo voy a agregarle ya la sal la sal salsa de ajo miren esta salsita de ajo una dos tres cuatro así un poquito a mí me gusta el ajo ya lleva cebollita tomatito no le vamos a agregar así nada más con estos sabores es suficiente para que el sabor de la habichuela no se pierda vamos a revolver ahí ya se está hirtiendo la mantequilla lo podemos dejar un ratito pues esta olla no es freidora pero si ella como ya está calentando pues ahí la mantequilla se derrite se impregna y por ahí pasa unos tres o cuatro minutos entonces le agrego un poquito de agua y tapamos estas las guardo en el congelador y estas cuando o sea cuando ustedes compren habichuelas compren las más tiernas posibles y si son para asar usenlas ojalá el mismo día si no pues las pueden también guardar en el refrigerador vamos a agregarle el agua el agua que las cubra miren esa es la medida así que las cubra vamos a colocar la tapa y encendemos es para que pase al otro lado dejamos ahí porque no tenemos nada que hacerle por eso yo la llamo la olla mágica porque ella me cocina sin yo estar acá encima de la olla ya esperamos a que esté para poder servir esta receta es muy facilita ustedes aman las recetas cortas rápidas y entonces usted la puede servir acompañada de una carne, de un pollo, de un pescado como quiera los vegetarianos aman esta receta si usted quiere agregar unas tajitas de zanahoria perfecto servimos acompañada de una proteína y de un arrocito queda espectacular bueno coméntenme como les ha parecido esta preparación tan sencilla, tan nutritiva tan versátil tan fácil, todo con nuestra olla mágica, nuestra olla eléctrica bueno saludos para toda esa gente linda que está suscrita a mi canal compartan, compartan